Soy Miriam Wichler y este es el video final hasta el 2020. Muchísimas gracias por todos aquellos que votaron por Donald J. Trump y por todas estas personas que fueron voluntarias y estuvieron en la campaña. Por favor, desen una palmadita atrás de su espalda, porque verdaderamente que se lo merecen. Aquí estuvimos todos en este viaje. Fue algo que se hizo una realidad y sin ustedes no hubiéramos podido llegar a la meta. No hubiéramos podido estar aquí y viendo a nuestro presidente Donald J. Trump. Por favor, continúen apoyándolo. Es nuestro presidente y de ahora en adelante él va a empezar a hacer sus tareas para hacer una América grande otra vez. Dios lo bendiga a él. Dios bendiga a América. Dios bendiga a nuestro presidente Trump y a su familia adorable. Nosotros ganamos. Sí, ganamos nuestros hispanos. También quiero compartirles esta linda noche. Como les digo, me estoy despidiendo de este viaje que estuvimos todos realmente. Lo comencé a hacer y apoyándolo. Cuando él me invitó a la tarima y en esa invitación me acuerdo tanto que fueron de tantas emociones, tantas alegrías dentro de mi corazón. Y tuve la oportunidad casualmente de tener esta revista de people en inglés donde él estaba con su familia adorable. Y también me firmó. Y pasamos un momento muy lindo en ese momento cuando tuve la oportunidad de apoyarlo. Y de ahí muchísimos hispanos latinos empezaron a apoyarlo. Como lo puedo decir, como Marco Gutiérrez, que le ha dado tanto apoyo incondicional a él. Y que verdaderamente Marco ha sido impresionante. Y lo mismo, Angelo Gómez y otras personas que sería imposible nombrarlas aquí en este momento. Y luego de esto, tuve la oportunidad de leer algunos libros de él como Cripple America, How to Make America Great Again. Y lo mismo, los tiempos difíciles, como él decía, Time to Get Up. Fue algo muy bonito y fue un viaje precioso realmente para mí apoyarlo desde todos los momentos de mi vida. Y debido a eso, me inspiré tanto después de ese encuentro político en Las Vegas, octubre 8 del 2015. Regresé a mi casa y comencé a escribir mis primeros libros. Y estos libros son la inspiración del señor Donald Trump. Donald Trump, America First and Great Again, está en el idioma inglés. Y luego el idioma en español, Donald Trump, América Primero y Grande de Nuevo. Fue algo precioso, lo llevo dentro de mi corazón y lo compartí para toda mi familia, para todos los Estados Unidos, todos los idiomas, todas las razas. Y nos fue muy bien. Y también al apoyo realmente de la compañía Amazon.com, que ahí es donde se encuentra. Sin ellos no se hubiera podido hacer realidad este libro. Y primero que todo, también fue algo muy profundo del señor Trump cuando entregué estos libros a él. Y fue mi dedicación a nuestro presidente, Donald J. Trump. Y esto es lo último que quiero decirles. Comencé este viaje con la revista de People en Inglés. Y ahora termino el día de hoy que recibo esta revista también. People en Inglés. 2016, la elección. Y me llega a mis manos el presidente Trump, que esto es encantador, es precioso. Es un hombre que amamos, un hombre que respetamos y admiramos. Y estamos muy orgullosos que él sea nuestro presidente con su adorable familia. Aquí dice él, donde describe su familia tan bella, donde describe que es un viaje que lo llevó hasta la Casa Blanca. Y nosotros acompañados de él, realmente estuvimos llevándolo a la Casa Blanca. Esta es la foto que les comparto en el momento que me subo a la tarima. Y voy cogida de la mano del señor Trump, de nuestro presidente de los Estados Unidos. El hombre más importante del mundo entero. El hombre que le va a dar todo a América y que le va a dar todo al mundo entero. Esta es algo muy lindo para todos nosotros. Y sobre todo nosotros, los hispanos latinos. Que él nos ha inspirado, que nos trata bien, que nos ama. Y que debemos tener un corazón noble, un corazón lleno de amor. Porque existe muchísimo dolor en el corazón de ustedes. Y los invito el día de hoy, que a partir de hoy, amen al señor Trump. Lo admiren, lo respeten. Y llénense ustedes muchos de amor. Muchos de ustedes tendrán mi correo electrónico. Muchos tienen mi número de teléfono. Los amo y hasta pronto. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. ¡Gracias!